que cosa? no vino la Nayele yo soy limoncita así que lo siento no vino la Nayele no vino igual que el payaso dígale ups te dio la espalda entonces por eso ya no habrá otra oportunidad digamos que esta fue la ultima ah entonces en definitiva si portero ella está terminando la neta ella te dijo esta es la ultima oportunidad que usted le ha dado esta es la ultima oportunidad que usted le ha dado y si esta es la ultima oportunidad el no lo aprovecha así como Armando usted fue la ultima oportunidad pilinguiño tiene que conocer esta ultima oportunidad porque esta venido a hablar con el señor Al tiene que poner la atencion a ella porque ella no es un objeto mas un mueble mas en la casa o un mueble mas en tu mente tiene que poner la atencion por eso y usted está diciendo o sea que esta es la ultima no quiero que me des esta ultima oportunidad para yo poderte demostrar o sea que si tu fallas ya no va a haber otra oportunidad hazte confiando y vos no te va a importar y no tienes que echar a la basura o sea que ella tiene que haber o sea que aquel día que le dijo que eso iba a comprar pan fue usted no lo pelearon jajajaja mire para decirle que tienen como dos horas de pelear no menos 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 vaya julito y que no está asombrilla pues ya estuvo nombre una segunda o la cuarta esperamos pues que le ponga usted interés allí y que se enfoque en ella estoy diciendo así porque ya tienen bastante tiempo para andar y ella le está dando pues una segunda oportunidad digámoslo así última última mejor dicho entonces valórela como le decía allí el amigo valórela y sepa comportarse yo por mí no hay ningún problema ya que creo que no todos están de acuerdo pues sí así es de que ojalá pues las intenciones suyas sean reales pues como dice y pues yo creo que ella está dispuesta a quererlo y si ella lo hace así pues usted también espero que se ponga algo ahí pues la cuide siempre esté allí en las buenas y en las malas con ella pues claro ahí voy a estar en las buenas y en las malas en todo momento a mí no me mira 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 la de ella camarada si esto no es actuación a mí no me mira 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 la de ella camarada si esto no es actuación ok yo le hice una pregunta en vez de ella a usted pero mírela a ella no no es que yo veo que yo veo que usted se queda corto en las palabras como que no está realmente convencido con el la presencia de ella la presencia de ella y no es una pregunta como ella se lo hace y usted está enamorada de ella sí entonces porque no valora la última oportunidad que ella te está regalando porque es la última oportunidad que ella te está regalando vaya 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 entonces abrile ya y pongamos el chonguengue beso 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 ya le dijo que sí dijo que por él no hay problema no pero 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 era de interpretar él dijo por mí no hay problema porque veo que ustedes dos se tienen y están de acuerdo dijo yo quiero decir que sí pero faltó la raza de rey de leña por ahí el trago en el tronco que le ponga ahí está sentado así que yo creo que la que no ha hecho que si es ella todavía para la casa recuérdese que tener no ya no es como se llama no es fácil no es un juego como le vuelve a repetir no es un teléfono más un teléfono más qué es lo que te gusta a ti mamá que alguien tu novio te trajera a tu casa una flor de isotro de que fumar no para la cena para la cena ¿qué le gusta de talla a usted? peluches chocolates a mí los detrás no me importan la verdad que lo que yo quisiera es que al demostrar en verdad el amor que sí ocurrió que él nos está valorando como tú piensas como ella quiere como quien tiene la razón quien tiene la razón que por favor agarra los controles y voten por ella a los leones la neta le digo papi si yo estuviera en tus zapatos si yo estuviera joven te demostraras cómo se cuida una mujer porque cuando yo anduve con novio de ella no mami cuántas rosas le tiré no cuando yo pasaba en el bula mírame aquí lo tomá y aquí está la rosa chocolates ahora hasta ahora que ya tenemos a la nena ya casi que no salimos pero sí salimos y si salimos salimos juntos los tres y así que allá donde le compro una taza de chocolate a la vieja allá donde le pongo el plátano en la boca con cremita no me pensaba verdad o sea te estoy dando una apariencia así que señorita pues caballero no sé si usted como es el dicho va a aguantar el ácido porque ser novio si está en la nena mamacita no es que eso es que cuando uno anduve novio solo es tentación ay dame la prueba de amor no eso nunca se puede pedir en el noviazgo cuando ya se puede pedir la prueba de amor y cuando ya directamente ya estamos más comprometidos que que andar de novios no hijo no es que si usted le pone por favor agarre esto si es serio hijo no boom 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 ella te está poniendo la comida en la mesa ella te está poniendo la comida en la mesa y tú no te estás fijando que se está mosqueando como la ven señores como cataloga usted este muchacho vicky vos como lo catalogas como lo cataloga usted va que está perdido si es que no tal vez la inmadurez le gana ¿cuántos años tenemos? no ya le da no ya no ya sé que te está agarrando como tipo no lo estás agarrando así como tipo como fueras una vida de un payaso o sea que como todo te vale ella te está diciendo agarre orden o sea que tú no hay que agarrar el temperamento le aseguro que si una dicha a mí me dice mire papi usted me gusta y yo le digo claramente es pelado mire mami tengo mujer tengo hijos si usted quiere nada más un deslizón pues ándale y si no eso es el aspecto ¿no? si la neta la neta ¿no es el sincero? pues si yo soy sincero y si no pues si yo algún día yo quedaba viudo ni yo lo quiera todavía y tengo a mi hija y yo le digo yo tengo a mi hija y decirle mire hija es que yo necesito una mujer acá y yo le hablo claramente pelado y decirle mire usted sabe que usted es mi hija usted me puede lavar los trastes puede ser la comidita pero lo que me dice es dicho que lo que papá quiere las hijas no se lo pueden dar lo que tú quieres tu mamá no te lo puede dar y tienes que agarrarlo tienes que agarrarlo en serio papá de aquí para allá tienes que portarte lo más lo más lo más formal chulón puede andar pero si yo ando formal de tu de tu mente no, no, no es que te estoy hablando en una en una parábola en una parábola así que no, es que pero mija a mí me puede decir una onda pero yo estoy en lo que estoy yo estoy en lo que estoy es como que alguien me diga algún chambre de alguien yo ando con mi familia yo no sé así que no sé no sé no sé no, este es pelo de arrepentido así que señorita yo no sé qué más le puede decir usted que agarre más temperamento ponle planchado mira papi vos ponete planchado si la bicha aquí te está poniendo la comida en la mesa no la aprovecha porque no querés ay disculpame 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 pero la neta si una chavita a mí no me era así la neta mami la neta te digo así como lo oí yo dejo todo y la neta es posiblemente a los seis meses yo ya me quiero andamar con ella ¿por qué? porque hay amor mamá 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 y ese que esto es este show que vaya más reflexionando con lejos ¿verdad? sí es bueno porque y falta y falta reflexionando con la limoncita sí falta reflexionando con ella pero la neta así que terminen esto porque el agua ya viene ¿vá a hacer el show con las otras payasas? claro que sí lo vamos a hacer ¿usted qué dijo? curate agarra las cosas en serio y es que yo en serio le dije en serio vaya mira está llegada este hombre ¿te puede decir de qué estamos hablando? ¿qué es lo que decíamos ahí? porque el programa todavía no termina ¿qué es lo que vamos? sí, camarada ¿qué es lo que vamos? sí, porque por Whatsapp te dicen de todo no hay cámara sí, sí, sí sí, camarada ajá nano estaba bien bien quietecito ya la verdad este hombre ya ha dicho la pura es que todo lo que ha dicho tiene lógica no, o sea que no ha sido payasada es que no ha sido payasada lo que ha dicho es la purita realidad y y y consejos y otra que le enseñaste a hablar a cómo hablar porque el amor no se puede probar ¿cómo se tiene que demostrar? por eso dijo ella claro te lo dijo eso me llega le demostras el amor pero lo dice tupida jajajaja 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 ahora de cuánto me agarró todo el día jajajaja jajajaja ¿hay alguna otra sugerencia? no, estamos caballos jajajaja jajajaja ¿qué te manda? si usted es el novio usted manda su relación jajajaja ¿y es en su casa? le viene a pedir permiso al papá y la madre le dice que no ajajaja caballos no, es que no no, es que no usted puede pensar que usted es un aguevaniento espérate que tenga tu tiempo tener tu novio formal que ahí te vas a dar cuenta nunca jajajaja jajajaja si solo andas de una en una de una en una de una en una ella no quiere andar de hombre en hombre no quiere andar de dulce en dulce de boca en boca entre la gente así es entonces este güey tiene que ponerle las cosas jajajaja ella lo que está diciendo es que ella está siendo una mujer formal o sea que ella te está demostrando que es una persona para un hogar no para Basil si ella quisiera Basil que tú es quizás ella lo hubiera dejado uuuh uuuh hola qué pasó hola señor te dejo ahí seguí vamos poneme este bullio esto es algo serio camarada prometele algo y que si te le vas a dar por cambiar no 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 jajajaja yo le digo a la Johanna de que si yo fuera ella ahorita ya la verá terminado ahorita no tampoco si es que mira ven tiene dos opciones usted pero si de verdad no quiere pues se mantiene tiene dos opciones usted de seguirla aguantando o cumple 18 años solterita jajajaja quedarse enamorada